Bueno, hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Como veis hoy tengo una compañía muy 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 especial y es que tengo aquí a mi llaguete, cariño. Es raro que este perro me deje cogerlo, así que disfrutad de su presencia porque no sé cuándo volverá a aparecer en el canal. En esta ocasión os traigo un favorito del mes, son cosas que utilizo a diario prácticamente. Así que no me quiero enrollar y voy a empezar con el vídeo para que se haga cortito. Dentro vídeo. Respecto a maquillaje os voy a enseñar dos productos, uno sí es el que más estoy utilizando y otro es el que más me ha gustado y el que más práctico me parece. Lo primero que os enseño es esta máscara de pestaña, que es la que uso siempre y la que más me gusta. Es de la marca Avon y se llama Extra Lasting y el problema es que ya me parece que no la fabrican. Es la única que me deja las pestañas rizadas. He probado muchísimas y lo malo es que últimamente, supongo que se estará secando, me las deja como muy apegotonadas, así como demasiado tiesas, que me cuesta mucho desmaquillármelas, a veces se me caen incluso, pero es que es la única de las que tengo que me funciona. Quería comprarme otra y por lo visto ya Avon no la trae, o sea, en su catálogo no está. Y lo otro que os quiero enseñar, cuando me he querido maquillar los ojos me la he usado bastante, es esta paleta que ya os enseñé en su día en un haul y fue en un haul de verano. Y es de la marca Maybelline, es la paleta esta de Nius, que como veis tiene colores muy neutros, son todos marrones, colores tierra, negros, grises y hay tanto mate como con brillantina. El precio es muy baratito, creo que eran 10 euros, 9 y pico, así que es un favoritísimo del momento. Pasando a ropa, os quería enseñar, cuando pensé en hacer el vídeo, pensé en enseñaros un vaquero que me había comprado en Lefty, pero ahora mismo no lo tengo limpio, estará lavándose o para planchar. Es el único vaquero que, que eso, que es que encima es detalle alto y yo los detalles altos, como tengo muchas caderas y muy pocas cinturas, siempre me quedan muy grandes de aquí, porque si me los compro, que me queden bien aquí, no me entran del culo y de las caderas. Entonces siempre tengo un gran dilema con los vaqueros. Pero estos los vi en Lefty a 11 euros, que encima es que valen 11 euros, que dime tú que vaqueros valen tan barato. Y es que me encantan porque son pitillos, no se dan de sí como todos los vaqueros pitillos y encima no son ni tobilleros que te entre ahí frío en invierno cuando vas con esos vaqueros, pero tampoco son de estos que te tienes que coger el dobladillo, o sea, es que quedan justo por el tobillo, es que me encanta. Voy a intentar dejar una foto por aquí. Y lo otro que os quería enseñar, que es que de verdad me ha encantado, es un vestido que me lo compré en verano, en las rebajas de verano creo que fueron. Este vestido tan bonito, en un color khaki, color verde militar, que es que me encantó porque es esta tela que el año pasado se llevó tanto, creo que se llama Canalé. Tiene un cuello de estos cuellos halteres, es de manga larga, o sea, que es que tenía ganas de tener un vestido para invierno con el que no pasara frío, que de verdad estuviera cómoda. Y además no es súper súper ajustado, sino que por aquí es ajustado, pero cuando llega a la cintura empieza a hacer como una especie de vuelo, pero no tiene nada ni de gomilla ni nada, simplemente que cae como en vuelo. Respecto a zapatos, os quería enseñar estos zapatos que me tienen ultra enamorada y son estos de aquí. También me los compré en verano, estos no estaban de rebajas, pero a ver, yo en verano estaba buscando, bueno, ya desde el año pasado estaba buscando las típicas botas que tiene todo el mundo, que salieron el año pasado en todas las tiendas negras de plataforma. Y cuando me las quise comprar ya no había por ningún lado. Entonces entré en verano y vi estos y fue como, me llamaron la atención nada más verlos porque dije, Dios, siempre he visto o las botas que os digo, o los zapatos estos como estos por el tobillo de señor, digamos, pero con cordones. Entonces al ver esto dije, es que son súper originales, porque los de cordones y las botas las tiene todo el mundo. Y estos me van a servir tanto para ir a clase como para salir arreglada, como para dar un paseo. Y quería de estos de plataforma y me los compré, además con la cremallera. Y de hecho, creo que solo se lo he visto a una persona y ha sido a Rebeca Terán, o sea que en mi ciudad, por ejemplo, no se lo he visto a nadie. Y al tener la cremallera y no cordones me parecieron súper originales. Me costaron unos 30 euros, rondaban 25-30 euros. Y lo malo es que se arañan súper fácil y se quedan muy feos, no sé, es que no lo vais a apreciar. Aquí están súper arañados y no se quita y es que me los puse el primer día y ya estaban arañados, pero bueno. Respecto a complementos, lo que os voy a enseñar no es que sea algo que me ponga ahí a tope, que me ponga todos los días ni nada de eso, pero como quería elegir algún complemento para enseñaros, pues lo que más me pongo es esto. Es este sombrero, que también me lo compré en verano, un pedido que hice a Estradivario. Creo que me costó... creo que fueron 3 euros, que estaba súper bajado y me costó 3 euros, una cosa así. Es de como de fieltro, tiene esta cadenita aquí que me parece súper mona, una cadenita así plateada y negra. Y pues nada, un sombrero de estos típicos. Y lo otro de lo que os quería hablar pues son las bufamantas porque últimamente con el tiempo que está haciendo hace un frío horrible y yo soy una persona súper friolera, yo creo que no vais a conocer una persona más friolera que yo. Las estoy usando mucho y estas son todas del año pasado, o sea, este año no me he comprado ninguna. Una es esta que además es muy guay porque además de bufamanta, como veis, a ver, esto va así, veis que tiene aquí un pico, te lo puedes poner así y te lo puedes poner como de poncho con un cinturoncito o lo que sea, o de bufanda así, la enrollas y tal y bueno, pues te la pones así y ya está. Y la otra que os digo es esta, que esta sí sé de dónde es, de Primark, pero bueno, ya os digo que es del año pasado. Por delante es así, con cuadros verdes, rojos, beige y tal. Y por detrás tiene este estampado que no recuerdo cómo se llama, que es blanco, negro y gris. Una película que os quería recomendar, la típica película que te hace pensar y que dices que podrá ser y esto tal, de suspense, lo que me llama la atención es que la película entera se lleva a cabo en un mismo escenario, o sea, de una sala con cuatro paredes, de ahí no sale. Se llama exam y así por encima consiste en varias personas que se presentan a la prueba final para acceder a un puesto de trabajo y bueno, a partir de ahí pues ya no os cuento nada más. Por favor no veáis el tráiler, por favor os lo pido, porque el tráiler es que os hace spoiler, ¿vale? Entonces no es que os haga spoiler del final ni nada de eso, pero si la veis con el tráiler ya pierde la gracia, o sea, yo la vi sin saber nada, mi padre me la puse y desde el principio estando atenta a todo, escuchando, viendo con el nervio de qué pasará y luego ya cuando la vi, vi el tráiler y dije es que si ves el tráiler ya no tiene gracia, entonces no veis el tráiler, si la queréis ver pues buscadla en algún sitio, no sé si estará en alguna plataforma, se llama exam. Un canal al que estoy súper enganchadísima y que os tengo que recomendar sí o sí porque sí, es que me flipa la edición porque además es que ya no es la edición, es que es su forma de ser, cómo me río con ella, no sé, pero la edición, increíble. Se llama Paula Gono y os recomiendo muchísimo, muchísimo su canal. Mi canción favorita de estos últimos días o este último mes, una que es que me ha encantado, la escuché en una visita que hice con mi, bueno, con mi clase de la universidad a un centro de inmigración, en un vídeo que nos pusieron, de fondo estaba esta canción y yo nunca la había escuchado, es de Macaco, supongo que todo el mundo sabe quién es Macaco. La canción habla de distintos problemas que hay en cada país, habla del problema diario de cada lugar y el estribillo es precioso, habla de que todos y cada una de las personas de este mundo somos iguales, no hay diferencias entre nosotros. Cinco de la mañana hay en Tijuana, si hay un disparo desde una ventana, María mira hacia el cielo y ya está acostumbrada. Si somos hijos, hijos de un mismo Dios, Y ya por último os quiero recomendar una cuenta de Instagram y por cierto antes de deciros el perfil que os quiero recomendar, me gustaría pediros que me dejarais aquí abajo en los comentarios si os gustaría que hiciera un vídeo diciéndoos cuáles son mis cuentas de Instagram favoritas de moda, lifestyle, outfits y todo esto, ¿vale? Si os interesa un vídeo así, dejádmelo en comentarios o dadle a like a este vídeo para yo saber que os interesa. Y ahora sí, la cuenta que os quiero recomendar es de una chica que, bueno, yo a su hermana la conozco porque es una historia muy larga, de pequeñas estuvimos juntas en un campamento, os la recomiendo a las dos, pero la que yo he descubierto ahora más recientemente es la de su hermana porque a ella ya la seguía de antes. Ella es Teresa Pérez Ortiz, que no recuerdo cómo es el nombre de su Instagram, de todas formas os lo dejaré abajo en la cajita de información. Y su hermana es Marta, que es más pequeña que ella, pero las dos tienen unas fotos muy chulas, sus outfits me encantan, los sitios donde se hacen las fotos, así que la verdad me encantan y os las recomiendo mucho. Y nada más, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya entretenido y sobre todo que os hayan interesado mis favoritos. Si coincidís en alguno conmigo me encantaría que me lo dejarais aquí abajo. Y si no coincidís, pues que me digáis cuáles son vuestros favoritos. Y ahora que entra la Navidad me encantaría saber vuestros favoritos para esta época. Nos vemos la semana que viene y espero que veáis mis vlogmas. Un besito muy fuerte. Quizás se le olvide... Mr. World Ride.